Perredistas se manifestaron con un rotundo rechazo a la venta o cualquier tipo de uso particular del lote 19 contigo a Playa Marlín, ya que son de los pocos accesos públicos que los benito juarenses tienen a la playa, así que no se puede permitir que se privatice un espacio más. El presidente estatal del PRD, Jorge Aguilar Osorio, consideró absurdo que a menos de dos meses de dejar la presidencia, la autoridad municipal emprenda estas medidas para tratar de obtener recursos económicos y destinarlos al rubro de seguridad pública, cuando tuvo dos años para hacerlo, por lo que la medida genera muchas dudas en cuanto a la razón real de la propuesta de vender dicho predio, por lo que exhorta a los regidores del Cabildo de Benito Juárez a ser responsables en sus decisiones y no aprobar la venta del lote 19 ubicado en la zona hotelera de Cancún, pues de lo contrario se enfrentarán al rechazo y condena ciudadana.